RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la cordialísima bienvenida a Manuel Bernal de Alvarado. En su momento él ha sido presidente del Consejo Nacional del Ambiente, que luego sirvió para la creación del Ministerio de Ambiente. Ha sido funcionario de UNESCO, la Oficina Regional de Ciencia, y es politólogo de profesión. Manuel, que gusto saludarte, como siempre. Bienvenido a RCR, Red de Comunicación Regional, tu casa. ¿Cómo está? Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también para todos ustedes. Y esta va a ser una conversación, no solamente con un periodista de añeja e importante trayectoria y su equipo, sino con una persona que conoce bastante bien, desde cerca y desde adentro, lo que es la política y la gestión del sector de energía y minas. Así es que estoy a tus órdenes para ser acribillado. Para nada. Por el contrario, lo que queremos es que nos ayudes un poco a entender. Han transcurrido ya más de 10 días el derrame de petróleo en la zona de Ventanilla. ¿Cómo analizas la situación? ¿Qué responsabilidades podrían alcanzar a la empresa Rexol? ¿Qué responsabilidades alcanzan al gobierno? ¿A los órganos rectores? Hace unos instantes yo comentaba antes de irnos a la pausa que la OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ha confirmado un nuevo derrame de petróleo en las inmediaciones del terminal Multivoyas, de la refinería La Pampilla. ¿Cómo estás analizando esta situación? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué no hubo una respuesta rápida? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, quiero empezar por la recomendación, porque tal vez nos falte el tiempo. Por favor. Otras veces me ha ocurrido eso o nos ha ocurrido. Uno, se necesita un decreto de urgencia para hacer los ajustes legales que permitan lograr, uno, unidad de dirección, de alta dirección y de mando sobre la dispersión de instituciones que están interviniendo en la zona y para facilitar las acciones correspondientes de tipo fiscal y de tipo administrativo y penal, que no son de la noche a la mañana, sino que tienen sus procesos, que empiezan con la investigación y terminan con los juicios. Y eso no es de la noche a la mañana. Pero si no se empiezan bien, no terminan bien. Y el Perú tiene una gran experiencia en cosas mal iniciadas y peor terminadas o nunca acabadas. Primer asunto. Segundo asunto. Este mismo decreto debe permitir que una autoridad, que autoridad sobra en el poder ejecutivo ahorita, no necesitan inventar ningún nuevo ministerio. Por ejemplo, se puede decir Ministerio de Energía y Minas o Ministerio del Ambiente, en este caso. O no menciono presidencia del Consejo del Ministro, porque todavía es más complicado, porque tiene 25 y pico, tiene muchas instituciones que dependen, no va a tener tiempo. O bien, un alto comisionado para que, en nombre de la República, haga esta acción ejecutiva, haga funcionar lo que es la línea legal, fiscalía y procuradores. Por ejemplo, ¿hay alguna noticia en la prensa de hoy que yo he estado monitoreando desde las 6 de la mañana sobre si la fiscalía está actuando en relación al responsable del barco, que es el capitán del barco? ¿Sobre eso no hay nada? ¿Hay alguna información sobre una acción preventiva de parte de la Procuraduría correspondiente o de varias que se pongan de acuerdo en una sola acción? No la hay. Hay solamente declaraciones de que se están investigando las cosas. Tercer punto, segundo punto, segundo punto grueso, grande. ¿Qué es lo urgente ahorita? Decir vamos a multar con UIT, vamos a traer funcionarios de Naciones Unidas, del alto comisionado de derechos humanos, que los conozco a todos, porque he trabajado con ellos muchos años. O del PENUMA, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que también los conozco, que pueden hacer su trabajo, pero no tienen ninguna experiencia concreta en algo que es evidente y urgente, que no se está haciendo a juzgar por el comunicado de la Marina de Guerra del Perú a través de la DICAPI y el comunicado de la OEFA, es decir, sigue el derrame. ¿Qué es el otro punto grande, grueso que hay que hacer? Y esa es mi recomendación. Hay más de 15 empresas mundiales cercanas, incluso alguna de ellas. Una de ellas que tiene el contrato con la propia Repsol, con la propia empresa Repsol que opera la Pampilla, para tener los medios y contener el derrame. Eso uno puede perder el tiempo haciendo mil declaraciones, pero si no se contiene el derrame, estamos en más de lo peor, más de lo mismo. Entonces, esas dos acciones son fundamentales. Y eso no hay nada que impida hacer. Inclusive, porque Repsol pertenece, es una empresa que tiene las ventajas de una empresa en el Perú. Incluso hay una exministra en su directorio. Yo te puedo alcanzar todo eso, la gente lo debe saber. Y en segundo lugar, es una empresa también parte del Repsol internacional. ¿Qué estamos haciendo con Repsol aquí y con Repsol internacional, con su sede de España? Nada. Que yo sepa, nada. O tal vez es una operación tan discreta que es secreta. No lo sé. Ahora, tú nos explicas, Manuel, que uno de los principales riesgos es la dispersión que existe en este momento. No hay un comando unificado que diga, estas son las acciones que vamos a seguir. De la mano con la empresa y siguiendo con los órganos rectores. No existe eso. O sea, ¿qué riesgos se pueden tener si es que no tenemos una cabeza que establezca ¿qué acciones se van a seguir frente a este derrame y qué soluciones se van a encontrar? El riesgo es que el daño continúe y que ese daño, la dispersión llega, llegaría, puede llegar hasta Chancay y hasta en Huacho, donde está operándose la construcción del nuevo puerto con una empresa china, un megapuerto que ustedes conocen bien y más que yo de lo que se está haciendo. Lo primero es contener el daño. Eso es evidente, es evidente. Si en una casa se rompe una tubería, ¿qué es lo primero que se hace? Evitar que se disperse, ¿verdad? Es exactamente igual. Y en el Perú tenemos una experiencia mala en lo que no se ha hecho. Sin embargo, tenemos empresarios técnicos del sector privado y del sector público que sí saben cómo hay que hacer eso. Inclusive, se firmó hace varios años un acuerdo con la empresa especializada de Japón para empezar un desarrollo en remediación ambiental minera y yo recomendé que eso se amplíe a la cuestión de hidrocarburos en la selva. Eso es del año 2015 y no ha pasado absolutamente nada. Insisto, primero, evitar mayor daño. Eso es una cosa elemental, evitar el mayor daño. Segundo, técnicas de recuperación que separan el agua del petróleo. Tercero, disposición de lo que se recoge. No se trata de hacer otro hueco en las playas, cerca de las playas, para meter ahí todo lo que es contaminante. Nada de eso, de esto nadie está hablando. Y esa es la primera cuestión fundamental. Y para eso la empresa tiene que cumplir con sus obligaciones. Empresa que forma parte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que acaban de estar muy felices con la aprobación de las obligaciones de las empresas privadas en el Plan de Derechos Humanos y de Protección Ambiental. Lo han firmado, todo eso. ¿Qué más quieren? Tienen toda la responsabilidad. Sin embargo, hacia atrás, la empresa, y esta es una evidencia, no es mi opinión, la empresa, lo primero que dice que no tenemos responsabilidad. No es posible, eso es inaceptable. Y por otro lado, hay una dispersión de declaraciones de distintas autoridades. No me voy a referir a la prensa, que está haciendo un papel importantísimo, sino a esta dispersión institucional y a carencia de medios concretos. Por eso, primera tarea, evitar más daño, contener, recuperar, disponer y empezar una remediación que, como dijo esta mañana el ex ministro de Energía, Gamio, que ustedes también han entrevistado y que todos conocemos muy bien de hace muchos años, va a tardar varios años. Pero no como dijo otro ex ministro, dice que ya en este momento yo ahorraría la empresa. Y si usted cierra la empresa, señor, dice que ¿quién va a actuar? Dígame, esas son declaraciones politiqueras, no son cuestiones serias. Y la otra línea es compactar la unidad de mando para una acción legal impecable y efectiva. Si no se hace eso, vamos a seguir con declaraciones y más declaraciones, pero no vamos a tener efecto ni en la contención, remediación y recuperación y rehabilitación que dura más tiempo, ni en la cuestión legal que no es de la noche a la mañana. Una opción cautelar sobre la empresa, obligándola a que haga un depósito en él, mientras el gobierno usa sus recursos que luego se descuentan de esa acción cautelar que tiene que tener un depósito efectivo. Nada de eso se está haciendo. Manuel, tú tienes mucha experiencia en el ámbito internacional, tienes mucha experiencia en cuanto a los temas de carácter ambiental. ¿Qué responsabilidades pueden alcanzar a Rexol? Completas. Es bien sencillo. Mira, todas estas cosas, tanto en salud como en derecho, tanto en cuestiones de biología, ciencias sociales y derechos, se parte de evidencias. ¿Cuál es la evidencia? Que hubo una declaración de tsunami que se declara como causa y que exonera irresponsabilidad. Sin embargo, había competencia de veleros. Eso se vio el día domingo en un programa de televisión y hoy día ha vuelto a hacerse las declaraciones. No sé. En segundo lugar. El portador que es el buque debe tener los recursos apropiados de superficie, de detección indirecta y de buzos para estar viendo cómo está ocurriendo eso. Eso yo lo he preguntado a mis amigos de la Marina de Guerra del Perú. En retiro que han trabajado en estas cosas durante más de 40 años. Segundo. Hay un hecho que también han señalado algunos de estos exfuncionarios de la Marina de Guerra del Perú, expertos en hidrología naval y en manejo de estas cosas, que no se ha dicho. Y es que hay algunas boyas que han sido destruidas, que han sido pirateadas. Y en consecuencia nos deja otro tema que recae en el campo de la Marina de Guerra del Perú y del sector defensa. ¿Estamos o no estamos cuidando nuestras boyas? Eso no es. Nadie ha hablado de este asunto. Yo le estoy señalando ahorita. Obviamente no voy a señalar nombres porque no he hecho la consulta sobre si puedo hacer las citas o no. Pero tercero, en la operación misma Dicapi tenía que haber tenido una supervisión para tener la supervisión y el control. Y por último, el receptor también. Pero aquí este asunto se queda entre el barco y la manguera que se rompe. Último argumento que nos dio públicamente hace poco y por escrito un experto peruano de más de 35 años trabajando en la Pampilla, en Talara y en la Amazonía. Y es el siguiente, en otras partes del mundo se trabaja hasta con oleajes de 4 metros, olas de 4 metros y aquí eso no ha sucedido. En consecuencia, la evidencia es que hay una responsabilidad en el portador y emisor que es el barco y en la empresa que tiene el barco y el receptor y la fiscalización correspondiente. Nada de esto se está hablando. Y en segundo lugar, no se está cumpliendo con la obligación de tener por parte de la empresa los medios para contener. Entonces el Estado tiene que actuar y cobrárselo a la empresa. Así es simple. Pero el Estado no está actuando, Manuel. ¿Qué responsabilidades también le alcanzan al Estado en esta situación? El Estado no va a cubrir sus responsabilidades con misiones del exterior, que está muy bien que se haga eso, le ayuda al gobierno a limpiarse la cara en las entrevistas que ha hecho el presidente. Eso es obvio, eso no hay que ser experto ni tener 200 años de edad para darse cuenta de esas maniobras distractivas. Lo importante es que, mira, tenemos, y ustedes lo saben mejor que yo, ustedes suman toda su experiencia y saben dos cosas. ¿Tenemos o no tenemos la legislación? Sí. ¿Cuál es su problema? Su dispersión. ¿Qué se necesita? Un decreto de urgencia para ajustar cuestiones fundamentales de carácter legal y administrativo que se pueda caminar. Dos. ¿Tenemos o no tenemos los medios para contener, para remediar e iniciar el proceso? Sí tenemos. ¿Por qué no se hace? Porque no hay una cabeza directriz y porque todo el mundo va a querer aprovechar este asunto para sacar ventajas para sus posiciones políticas o sus intereses, que pueden ser legítimos o subalternos. Y por último, para las elecciones que están preparándose ya, pues no seamos ingenuos tampoco. No vivimos fuera de este mundo. Y Manuel, estoy segurísimo que has visto la entrevista que le consiguió el presidente a Fernando Rincón en CNN. Eso estoy completamente seguro. Voy a abusar de la confianza. Quiero pedirte una opinión respecto a lo declarado por el presidente, ¿no? Sobre todo en el tema de política exterior, que tú dominas bastante. Mira, no te voy a responder a la pregunta en forma directa, sino que te voy a responder a lo que yo pienso que está detrás de toda esta discusión. Queremos la queremos que este periodo constitucional se mantenga dentro de la razón y las normas de la constitución existente en las cuestiones. Ya no digo del cambio del régimen de propiedad. Eso no va a ocurrir porque no eso ya está como bloqueado. Eso ya se sabe. No se sabe que no es una mejor gestión de gobierno, del ejecutivo, del poder judicial y del Congreso. El gobierno, según la constitución, no es solo el poder ejecutivo. Son los tres poderes del Estado y en el ejecutivo tres niveles de gobierno. Para esto se necesita, se necesita que estas cosas se resuelvan y que puedan poco a poco mejorar la situación. Pero si uno tiene un discurso maximalista, utópico o de distrito o de gremio en la presidencia de la República y tiene un nombramiento de funcionarios deficientes y acusaciones evidenciadas, por ejemplo, con lo de Salaverri, que es gravísimo. Acaba de renunciar, acaba de renunciar. Bueno, pero eso no quita que antes de su renuncia haya existido un la presunción de de haber a base de evidencias de haber dos delitos, el que firma y el que acepta. Y bueno, estas cosas se pueden corregir para que haya un poco de estabilidad y se cumpla con el periodo de gobierno y aprovechemos la opción que hay de inversiones en minería, en agricultura, en justicia social. Y se aproveche el tiempo para hacer buenos contratos NEC número cuatro para ejecutar inversiones y no seguir más con este proceso ineficiente y al mismo tiempo que propicia la corrupción de las inversiones públicas con el sistema Invierte P. Que eso ya está súper demostrado que no funciona y hay que hacer nuevos contratos como el que se hizo para la Villa Olímpica. Mira, Humala prometió un hospital por provincia. ¿De dónde sacó eso? De la manga, del sobaco. ¿De dónde salió eso? Cuando tenemos una crisis brutal en centros de salud a nivel de atención primaria, no tenemos un desarrollo. Y lo mismo está pasando con las inversiones para la educación primaria, que no es solamente reparar lo que hay, sino construir cosas nuevas, arreglar lo que existe. Y esto no se puede hacer pues distritito por distrito, sino mediante nuevos sistemas de contrataciones del Estado. Lo mismo que en energía y minas para la renovación y recuperación en la Amazonía o acá en el caso de Ventanilla, que no es solo Ventanilla, que es todo un una zona donde hay recursos protegidos. Y la gente que vive de eso, y la necesidad de la gente y la dignidad de los peruanos, eso es lo que está detrás, Pepe. Pero el presidente tiene que dar y el Congreso tiene que respetar, tiene que dar una buena señal y el Congreso también dar su buena señal. Eso es lo que está detrás. En efecto, ambos poderes, o sea, además tienen un nivel de aprobación bastante bajo, pero Manuel, tú que siempre eres acucioso, el presidente ayer ha dejado abierto, ha dicho que va a consultar al pueblo una salida al mar para Bolivia. No la ha negado el presidente. O sea, eso está en la predisposición, eso está en el horizonte político del presidente. Y cuando le preguntan al presidente sobre política exterior, qué piensa sobre Venezuela, qué piensa sobre Cuba, qué piensa sobre Nicaragua, simple y llanamente es evasivo. Tú has trabajado en organismos internacionales, conoces muy de cerca la importancia que tiene la posición o la decisión de un jefe de Estado sobre estos temas. Mira, yo en eso soy bien pragmático. Lo voy a decir de una manera brutal, si quieres. Yo conozco muy bien al canciller, al representante del Perú en Naciones Unidas en Nueva York, al representante del Perú en Naciones Unidas en Ginebra y a otros altos funcionarios que, no obstante, todo el daño que ha tenido la cancillería desde que se expulsaron a más de 100 funcionarios y luego regresaron poco a poco. ¿Se ha mantenido una capacidad en la cancillería? Mira, pueden haber declaraciones, pero lo importante son los hechos. ¿Qué se hace en relación a la inversión? ¿Qué se hace en relación a los acuerdos? ¿Tú crees que esta declaración de la que el consenso de la OCDE invita al Perú a entrar va a tener un punto positivo cuando el Perú no puede manejar una cosa básica de la OCDE, que es el asunto ventanilla? ¿Tú crees que eso? Esa es una contradicción. Por un lado me invitas y al mismo tiempo yo te estoy demostrando que no soy capaz de cumplir con cuestiones básicas. Y lo digo con conocimiento de causa porque formé parte de varias comisiones del gobierno, sociedad civil y mundo multilateral para la preparación del ingreso a la OCDE. Yo he estado en esas reuniones. Entonces no me van a decir que lo que se ha hecho con Ángel Gurría en ese periodo y en el periodo actual no tiene importancia. Es bien sencillo. En el sistema OCDE, más importante que las normas legales que se dejan que cada país se las arregle, es el cumplimiento de la palabra y de los acuerdos, la palabra escrita y la palabra verbal. Si a mí la OCDE invita y yo recibo la invitación como un desastre ambiental que no se va a negar, ¿en dónde estamos, presidente? Y eso ya no es una cuestión solo de cancillería. Cancillería hace su chamba, pero lo que está acá adentro no es chamba en la cancillería. Pero vaya chamba que tiene ahora. Primer mandatario. No, pero vaya chamba que va a tener la cancillería ahora, ¿no? Para poder explicar las declaraciones del presidente de la república, ¿no? Vaya chamba que va a tener. Yo si fuera canciller no estaría explicando nada. Pasaría a piola y me dedicaría a apoyar en, uno, unidad de mando en este aspecto, dos, fortalecer las relaciones de inversión, mejorar. Mira, nosotros hemos vivido la etapa en la cual antes del periodo de Humala con García y durante Humala y también durante PPK y Vizcarra se hicieron grupos de trabajo para destrabar inversiones. O sea, no estamos hablando de nada nuevo, pero nada de esto se ha hecho. Eso es lo más importante. La cancillería tiene una función de política exterior que nace del interior, pero no nace de utopías. Nace de los intereses nacionales y de la gestión pública que se proyecta al exterior. ¿Qué es lo que yo tengo que proyectar al exterior? La solución de estos problemas. Eso es lo que debo proyectar al exterior y fortalecer hacia adentro la ejecución de las realizaciones, el destrabe y el aprovechamiento de la coyuntura internacional, económica y financiera que tiene el Perú. Tanto con los compradores de minerales como con los inversionistas, incluido China, Rusia, Estados Unidos o el Japón. Muy bien, Manuel. Como siempre, yo te agradezco la amabilidad que has tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar contigo. Un fuerte abrazo. Me disculpan el tono, pero yo sigo siendo peruano por encima y no preocupes. No, no te preocupes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, mi querido Manuel. RCR, la red que comunica y une al Perú.